Eh, chavalín, sí, sí, tú, el que está viendo el vídeo, ¿estás cansado de no tener ni un duro en GTA V Online? No te preocupes, aquí en este canal te harás millonario, para eso suscríbete, dale like y comenta algo positivo en este vídeo y podrás entrar en una lobby privada internacional que va a entrar toda la gente del mundo, ¿vale? Ya olvídate de ser pobre y haz lo que te he dicho para ser millonario. Nos vemos en el vídeo. ¡Adiós, chaval! ¡Suscríbete al canal! La nueva generación, un mod menú, no me gusta bastante, pero bueno, vosotros me habéis pedido que si había mod menú para PS4 y sí, sí hay, ¿vale? Lo he conseguido, tengo la descarga, no puedo instalarlo, ¿vale? Pues yo no tengo la Play 4 ahora mismo, pero si le dais un mayor, un bastante apoyo, digo cómo se instala y todos los requisitos que hay que tener, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo la Play 4, no lo puedo instalar, pero sé que funciona porque un amigo mío lo ha probado y me ha dicho, tío, esto funciona y me estoy riendo bastante con la gente porque es que voy hasta por el agua. Es un mod menú que es muy simple, no sé si lo irán mejorando, no sé, ¿vale? Es a partir de la versión 1.35, ¿vale? Y funciona bastante, bastante bien. Hay que instalarlo y ya comentaré, si llega bastante apoyo, comentaré cómo se instala. Si ya sabéis instalarlo, pues tira para adelante y diviértete, ¿vale? Y nada, chavales, este es uno de los pedazos de hoy, ¿vale? Luego subiré otro vídeo explicando una cosa que tengo que explicar bastante interesante, que me lo estoy pidiendo bastante. Y así que, bueno, gente, dale un pedazo de like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo para no perderte nada. Adiós, chavales. Adiós.